Antes de ordenar los números que estamos observando, tenemos que saber que cuando nos digan de forma creciente, es lo mismo que nos dijeran en forma ascendente. Y es lo mismo que nos dijeran de menor a mayor. Entonces, en forma creciente, lo mismo que nos digan de forma ascendente de menor a mayor, y quiere decir que primero vamos a poner el número más pequeño hasta el número más grande. De igual manera, cuando nos digan que ordenemos en forma decreciente, es como si nos estuvieran diciendo que lo hagamos de forma descendente. Y a su vez, esto es lo mismo que nos dijeran que ordenemos de mayor a menor. Entonces, primero para la forma creciente, vamos a ubicar el número que es el menor de todos. Primero vamos a marcar los números que están antes de la coma, para ver si entre ellos hay algún número que sea mayor. Todos los que hemos marcado son iguales a cero, entonces hasta ahorita no sabemos cuál es el menor. Entonces pasamos al siguiente número. Marcamos. Una vez marcado ya podemos saber quién es el menor, ¿no? El menor que hemos marcado es el 1. Entonces todo este número sería el menor. Lo vamos a ubicar en esta recta numérica. Ya está. Ya hemos usado este número. El siguiente número marcado, que es el menor, ¿quién sería? A ver, acá tenemos el 9, el 5, el 2, el 8 y el 4. Ahí, acá está. Todo este número va acá. Es el 0,21. Ya está. El siguiente número, ahora, ¿quién es el mayor entre los que quedan? Acá hay 9, acá hay 5, acá hay 8, acá hay 4. El número, 0,414. Ya lo hemos utilizado. Pasamos al siguiente. El número, el número que aparece. O sea, entre los que quedan, el 5 es el número que es más pequeño, ¿no? Entonces va 0,5. Ahora, entre los números que quedan, o sea, el 0,9 y el 0,8. ¿Quién sería entonces el que tiene menor número? El 0,8, porque 8 es más pequeño que 9. Entonces acá tendríamos el 0,8. Y finalmente eso es lo que es el 0,9. Entonces, hemos ordenado los números en la recta numérica en forma creciente, porque va desde el número más pequeño, 0,11. Siguiente 0,21. 0,414. 0,5. 0,8. Y 0,9, ¿no? Del menor hasta el mayor. Ahora lo vamos a ordenar en forma decreciente. Ahora, para la forma decreciente, ya no lo vamos a ubicar en una recta numérica. Porque en la recta numérica solamente se ubican de forma creciente, nada más. Entonces vamos a proceder de la misma forma. Vamos a marcar los números que están al principio. Hay algún número mayor. Hay que recordar que en forma decreciente vamos a ubicar primero el número más grande hasta el número más pequeño. Como acá todos tienen 0, no hay ninguno que parezca ser mayor. Entonces vamos a marcar la segunda. Entonces el número más grande que hemos marcado ha sido el 9. Entonces primero va ese número. Después, ¿quién va? ¿Cuál fue el otro número más grande de los que quedan? Que hemos marcado es el 8. Entonces el 0,8 va. Ahora, entre los que quedan, el número 5 es el mayor que hemos marcado. Entonces va el 0,5. 0,5. Lo marcamos solamente para saber que ya lo hemos utilizado. El siguiente. Acá está el 1. El 2. Ah, el 8 también ya lo hemos utilizado. Entonces lo marcamos para no equivocar. Ya. Ahora sigue este. 0,414. Ya está. Solamente quedan 2. Entonces el mayor entre los que quedan. Hemos marcado acá el 1, acá el 2. Entonces este número es mayor. Entonces lo colocamos. 0,21. Y al último el que queda. El 0,11. Entonces ya hemos ordenado de forma decreciente. Es decir, hemos empezado del número más grande que había. Hemos ido bajando hasta encontrar el número más pequeño. Eso es todo por ahora.